y suscríbanse teníamos la lucha por los campeonatos en pareja de la ww motor siri machengons los que hace minutos nada más habían ganado esta oportunidad derrotando al día y white aceptaron el reto de los y seguido nada más se enfrentaron por los campeonatos de verdad qué locura y al inicio los tongas los dominaban los tenían para tomando más de verdad si los sometían a los pobres motor siri machengons y los tendían poco a poco recuperándose pero igual y más aún porque el jefe tribal sólo 5 el roman 2 estaba ahí afuera ayudándolo estaba metiéndose hasta que en ese momento un encapuchado quienes o no puede ser este encapuchado misterioso que apareció y atacó a solos y cuando era nada más y nada menos que el big jim el gran jim y uso el big jim ya pero le duró poco pobrecito la cara del big jim en su cara no no qué es eso su mano que le empezaron a dar duro al big jim entre entre el solitario y entre el humaga 2 para la toma 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 y no señores venía al rescate el OTC el original tribal chip en ese momento se emparejaban las cargas y se llevaban al ejecutor jacob fatu y a el solitario entre puños y los mandaban a los mandaban a backstage de verdad señores que locura se los llevaron y dejaron dos contra dos como debe ser los dejaron sólo a votar si el machigo pero tengo sueño de verdad y es una noche pero 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 para quien pensaba que las cosas no se podían complicar se bajaban al árbitro si sin querer le daban golpe al árbitro y se quedaba inconsciente esa situación era aprovechada por el malote de tangaloa quien saca unas sillas para darle con todos los de motor siri machingo pero oh no señores no lo puedo creer que es esto aparecía joder capuchado quien será quien puede ser espérate si jimmy uso ya se fue o sea que está volviendo a aparecer porque este encapuchado se parece a jimmy uso quien será y solito en solito 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 empezaba a atacar a los tonganos que más o menos ahí ya por los ojos ya tú sabías quién era menos de verdad solito se bajaba los tonganos super kick super kick lanza y al último se revelaba señores y el segundo encapuchado de la noche era nada más y nada menos que main event el jeet j uso el usi el que no podía estar usi el que no sacaba su usi interior y al final motor siri machingos aprovechaban todo esto y se llevaba la victoria damas y caballeros la locura total lo que ha mejorado la división en parejas en smackdown al tener de campeones a estos cracks a estos tremendos luchadores en serio en serio y teníamos el jeet quien se quedaba pensativo se quedaba reflexionando en el ring en vez de irse rápido no se quedaba ahí por el bien de la trama obviamente pues jaja y en ese momento aparecía el big jim y la gente se quedaba la reunión de los hermanos algo que se estaba esperando no y teníamos el careo entre el big jim y el jeet j uso la reunión de los usos señores que la última vez que los vimos en el smackdown así reunidos en cara a cara ya sabemos lo que pasó el jeet abandonó a la gente y se fue a rock y en ese momento el abrazo más esperado por toda latinoamérica unida los usos están de vuelta que lo ocupa señores que lo ocupa y no sólo teníamos a los usos como tan sino también teníamos a el otc mirando toda la acción desde lejos el otc atento y se quedaba pensando se quedaba reflexionando y ahora qué va a pasar qué va a suceder los usos reunidos el big jim con su hermano y yo o será que vamos a juntar nuevemente de blog la pensando se quedaba el otc y ya reunión de di aunque le falta todavía no pero ya está si hablamos de blog line blog line los que tienen la sangre son estos tres papá así que ya está sólo faltaría el sabio y el us honorario y ahí ya se junta el equipo de di blog line no pero hablando de blog line son esto lo que llaman la sangre señores fue emoción tras emoción personajes encapuchados samuráis ninjas que iban apareciendo la verdad yo sólo dejé que se combinaran las emociones y aunque yo sé que esto estaba recontra cantado sea que ya todo el mundo lo sabía sólo quise vivirlo sólo dejé que mis emociones pasaran y la verdad que si me sorprendió debo ser honestos sentí como que el asombro sentir emocional al ver los regresos al ver a los encapuchados que es ya un clásico de lo de presentar así ahora con esto el panorama está recontra claro lo que ya creo que todo el mundo desde como un mes sabe la war games en survivor series se viene con todo gente es un hecho de blog line fake versus de blog line original se va a dar sí o sí ahora quién 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 será sami será que a sami le involucran aquí sabe actualmente no tiene ningún campeonato así que está perfecto porque esa es también otra jugada que han hecho si se dieron cuenta a los tonganos les hicieron perder el título para que los títulos no estén de adorno en la war games al jeep le hicieron perder el título para que no esté de adorno en la war games y eso estaba acá no está chévere y ahora aquí sami a sami lo van a hacer parte de aquí porque sami actualmente no tiene ningún título no intentó ahí con el wonder pero nada de nada sería el más adecuado considero yo ya que el sami de alguna otra manera también va a hacer que la gente se vuelva loca al juntarlos y el regreso del weissman no de verdad va a ser la locura total pero si no se pues piensan traer a otros samuano hacer dudaron su mano no va a ser el mismo impacto para jugar con la nostalgia de la gente hacer que la gente se vuelva loca eso se da si traes a sami así que señores en esta semana que se viene prepárense porque el regreso de el maestro en hacer romper el personaje de cualquiera que ha trabajado con él está a punto de regresar sami regresa al deep bloodline esperemos que el weissman el weissman también haga su regreso y ya poco a poco vayan construyendo semana a semana esta historia de la guerra civil de los deep bloodlines pero ya en fin ya creo que uno como fanático uno como alguien que disfruta la lucha libre no puedes quedarte renegando viendo ese lado de que si es algo muy 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 esperado lo 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 buquean pues sin mucho sentido ya en fin al buqueo o sea tú disfrútalo hermano disfrútalo vívetelo gózate lo y ya está son son gente que te vienen a presentar un trabajo que se esfuerzan por hacer un trabajo independientemente del booking que tengan weiss son son seres humanos así como tú así como yo que van a cambiar que se esfuerzan y están entrega lo mejor de sí así que hermano ahí está eso es todo ahora sí ya termine cuídense mucho y ya nos vemos en la próxima chau